Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a analizar el acuerdo que se ha publicado en la página del Ministerio de Justicia de los Estados Unidos en relación con una penalización a una empresa en Minnesota por la violación de la cláusula antidiscriminación de la ley de inmigración y ciudadanía en los Estados Unidos. Los futuros empleadores o empresarios deben conocer que no pueden discriminar a sus empleados por su origen, su estatus migratorio o su nacionalidad. Es decir, que a la hora de pedirles que demuestre que tienen la posibilidad real y legal de trabajar en los Estados Unidos, tendrán que pedirle a todos los empleados la misma documentación y eso significa que algunos de ellos podrán mostrar tanto su licencia de conducir como su tarjeta de seguridad social y no podrán pedirle que les muestre su tarjeta de residencia permanente o su certificado de ciudadanía. De lo contrario, les podría pasar como esta empresa que ha sido sancionada con 250 mil dólares, de los cuales se creará un fondo para compensar a las víctimas. Para cualquier otra duda, les invitamos que envíen todas sus consultas al email que hemos creado al respecto, que es consultas arroba vozmedia.com. Muchas gracias.